Vamos a ver la ropa para frío a ver Vamos a ver la ropa para frío a ver Vamos a ver la ropa para frío a ver Vamos a ver la ropa para frío a ver Vamos a ver la ropa para frío a ver Vamos a ver la ropa para frío a ver Vamos a ver la ropa para frío a ver A ver como es el mantojo frita y nuestra ensalada para acompañar Vamos a ver la ropa para frío a ver Miren Estas lucitas bonitas para la navidad De rojo, uy esta que bella De rojo, acá ando buscando unas que acabo de ver A ver la ropa para frío a ver Ajá Miren Pueden verla por ahí Bella la manga Ay no Pueden verla por ahí Pueden verla por ahí Y pequeña Estamos viendo esta camisa Estamos viendo esta camisa Ay que bonito estos panes A ver la ropa para frío a ver Miren Están calientitos Está lindísimo, amigos y amigos Vamos a ir saliendo Ya van a cerrar Voy a quitar una chaquichita Una chaquichita Ya con mi pelo parado Con mi pelito parado Vamos a ir a ver unos collarcitos Para la doña Gertrude Ay, qué bonitos los pañuelos Vamos a ir a ver A ver, no me quitan Los lentes Qué chuloada de lentes Me encargó uno ¿Se acuerdan que tengo un video de eso? En busca de los lentes Solo tengo los cómicos de ella Pero necesito uno Necesito uno diferente Necesito uno Para niña Ok Oye, mira como ando Mire Que bonito Esto de calabaza Papá Dios Mire Mire Mira Esta otra Veio Bonitas las Las pañaletas Le mando una a cada uno A mis amigos de Youtube Escojan la que quieran Una Dos Esta Dos Y tres Una Una Le voy a enseñar otra Le voy a enseñar otra Para los muchachos Gracias amigo de mi amiga Por saber si te gusta esta El de el que se suscribió hace poco Gracias por suscribirte Ahí te va de regalo esto Y también para mi amiga Para mi amiga Para su amado La amiga que se la de a su amado Gracias No se cual le gustara A ella Porque uno busca para ellos La de Ponky dice Todas están lindas Todas están lindas Voy a ir a ver Como se llama Una cosa Llevo mis compras Todos los collares Para la olla Miren Este no está de moda O si está de moda Que bonito Que bonito Que bonito Será que lleva foto O si está de moda O si está de moda Que bonito Miren los anillos Ay, quedó mal Quedó mal, perdón, un día lo agarré Por querer enseñar los anillos de oro Bonitos están Esto me encantó, pero las llaves, cuáles llaves pusieron Esto se le saliera Bonito Vamos a ver qué pasa Estamos buscando unas joyas para doña Gertrudis Ya se va a lucir Vamos a chequear a ver si la van A ver si la van apoyando Ven que de Fran se trae las joyas Le quiero esperar con una de estas Pincera, yo soy Miren esto, amigas y amigas Estos son preciosos Como los compre, dice papá Dios Yo sé, pero ya no uso muy lindo Lástima que no puedo usar así No me gustan muy grandes Pero están bonitos Pero no me gustan muy grandecitos Ay, lindo Miren, amigos y amigos Precioso Where are you? Where are my big, 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 big In my big, 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 big Linda, estáis Ay, 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 me gustan No sé, verdad, está linda Ay, 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 me gustan Ay, 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 ay Ay, 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 ay Llevarse, allá andan... Estos son lindos, que fueron de oritos, todos los de estilo oritos. A llevar el candadito, ve. Miren, Qué bonitas las ramitas, miren Esto está lindo Qué bonitas las ramitas, miren Qué bonita esta bachón Para ponérselo de muñito uno, precioso, está Miren la rosota, esto está bonito Y el color limón Y le ponemos a una A un regalito a una personita que la pongamos al ser querido Todo nuevo, papá, Dios, no va a acabar Pura, como de un palo, miren Pero está alejada Ay, no Menos mal Yo sé por qué, dice Perdón por la manita, dice papá Perdón por la manita Vamos a ver si vinieron las ollas Vamos a chocar Vamos a chocar Ya vamos a chocar Ya vamos a chocar Ya vamos a chocar Ay, qué pecado Qué pecado Acabo de ver un pecado, amigas y amigos Acabo de ver un pecado Y ya lo vamos a ir despidiendo Ok Ya lo vamos a ir despidiendo Estamos buscando una ollita bonita también En la salida O lo vamos a A despedir en la salida Ok Bueno Me encantó esa Le podían faltar las pascuas navideñas Vamos a ir a ver la plantita natural Gracias Después le voy a mostrar aquí un poquito más de navidad Para que les entre el espíritu navideño Bonita, eh Este es de partida Uh-huh Aquí tenemos la pascua rojita Nos vemos Bien Polvo Los Mutant Dos 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 Uno Dos 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 Miren esta planta, esta planta es de la familia Lucky, por sus rayas, este es el famoso, el famoso papaturro, miren, este es el famoso papaturro, este es esa hoja, este es esa hojita. Esta hoja papaturro, aquí están los arbolitos, están bien preciosos y baratos, miren, miren, listos para formar el jardín, que nosotros necesitamos tanto, me queda lindo, los arbolitos de papaturro.